Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Primero esta diagonal y luego esta. 4 por 5, 20. Baja el menos, ahora esta diagonal, 7 por 1, 7. Y ahora los que están debajo, 7 por 5, 35. Ahora, arriba 20 menos 7 sería 13. ¿Se podrá simplificar esta fracción? No, ¿verdad? Porque no hay ningún número entre el que se puedan dividir al mismo tiempo. Por eso queda ahí.